Luego de la reapertura de los templos a mediados del mes de agosto, una de las mayores peticiones de los fieles del municipio era la visita de la parroquia a las veredas y finalmente este momento se ha llegado. Por gracia de Dios vamos a iniciar estas visitas a las veredas, ojalá con mucho entusiasmo esperemos al sacerdote, anunció el párroco Sergio Augusto Botero. Es así como desde el 19 de octubre nuevamente los sacerdotes de la parroquia Santa Bárbara empezaron a visitar cada una de las veredas de la localidad con el propósito de celebrar la Eucaristía y acercar los demás sacramentos a los habitantes de la zona rural.